Muchachas, entonces, ¿qué escena estamos a punto de grabar? La escena 12, cuando Nicolás llega a la casa del abuelo. Listo, del capítulo 1, ¿cierto? Sí, del capítulo 1. Mi experiencia con la serie WebCafe, sobre todas las cosas, ha sido realmente maravillosa. Me la he gozado de principio a fin, porque esto para mí, más que un trabajo académico, ha sido una oportunidad muy bonita para poner en práctica todo lo que a mí más me gusta de mi carrera, que es específicamente lo audiovisual. Sin embargo, no fue un proceso fácil. Lo audiovisual requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y orden. Estoy muy contenta de que hayamos podido hacer la serie sobre café. Salió muy bien. Le llegamos a muchas personas, se engancharon con la historia y con el romance que surgió entre Nicolás y Lucía. Y obviamente, pues, con todo el tema del café que no muchos lo conocían. Estoy muy agradecida con todas las personas que hicieron parte de nuestro proyecto. El café, sobre todas las cosas, fue un proyecto muy especial para nosotras. Sobre todo porque aprendimos cosas que no nos imaginábamos del café. Y no solo eso, también aprendimos a trabajar en equipo, a motivarnos, a reconocer el trabajo de la otra, a siempre estar con energía y ganas de llevar a cabo este proceso. Realmente disfrutamos muchísimo la serie web porque era un tema que nos interesaba a todas. Para mí, el desarrollo de esta serie fue una experiencia totalmente nueva. Nunca antes me había enfrentado a un trabajo tan arco durante todo un semestre y por eso esto implicó varios retos personales para mí. El primero fue el trabajo en equipo, el segundo fue la organización y la coordinación de todos los factores que nos permitieron llevar a cabo el proyecto. Pero finalmente siento que superamos las expectativas en cuanto a los resultados que obtuvimos porque fueron muy buenos y nos sentimos muy contentas y orgullosas de nuestro producto que fue bastante llamativo y recordable. Y vamos a respirar su abunda y vamos a soltar muy duro. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!